Para las cámaras de exitosa ICA nos encontramos fuera de las instalaciones de la Universidad San Luis Gonzaga, donde pues como podemos ver, el cuidado de esta sequía estaría prácticamente abandonada, llena de basuras de desperdicio, de desmontes, bolsas de basuras botadas por aquí y por allá. Y esto no sería todo, si no habrían otros puntos más donde el abandono de la limpieza pública es un hecho. Y efectivamente, incluso perjudicando no solamente a los alumnos en su tránsito continuo que deberían tener ellos correspondientemente. El olor de la basura de este lugar es insoportable. Y es algo que nuestras autoridades deben tomar cartas y medidas inmediatas para poder darle solución pronta a ello. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones al ver esta realidad en la que pues estamos prácticamente todos viviendo. Y a nuestra vista y paciencia lo estamos contemplando. Por otro lado, cabe señalar que el trabajo de la limpieza y mantener un orden en nuestra ciudad es tarea de todos, no solamente de nuestras autoridades. Así que hacemos un llamado a la población para concientizarnos a no estar arrojando desperdicios en la vía pública. Si bien los esfuerzos por mantener la ciudad en la ciudad están dándose, pero pareciera que los resultados no indicarían ellos. Ahí están, incluso hay salida de alumnos que vienen del colegio, del frente del José Toribio Polo, que también pues tienen que cruzar esta Panamericana a su suerte prácticamente. Y los transportes públicos, hacer de estas vermas un paradero informal prácticamente. Si nos acercamos un poco más hasta este punto, el olor es prácticamente insoportable. Vemos ahí presencia de basura, de restos de algunos negocios o locales que se dedican a lo que es la venta de comidas, o que hayan venido a botar acá su basura. Y lamentablemente pues el olor es prácticamente insoportable y sería cuestionable por las autoridades por su poco trabajo que estarían haciendo ellos. Esto es lo que es parte de la situación que atraviesa la ciudad de Ica y se vive en general en toda la población. Miren ustedes mismos las condiciones en las que se encontraría pues este lugar, como captura de las imágenes de Exitosa. Ahí estamos viendo el montón de basura que hay por este sector. Y como vuelvo a señalar, el olor es prácticamente insoportable. Vemos que hay bolsas de basura, desperdicios de algunas construcciones que habrían hecho. Acá la tala de árboles. Y como vemos en esta parte, el olor es prácticamente insoportable. Miren, ustedes mismos se saquen sus propias conclusiones. Tener basura en estas condiciones afectaría aún más. Y yo no me invento, miren. Pareciera que este montículo de basura no ha sido recogido hace mucho tiempo. Hay presencia incluso de insectos y de algunos gusanos que están comiéndose la basura en este lugar. Y efectivamente el olor es prácticamente insoportable. ¿Hasta cuándo más vamos a seguir esperando que las autoridades se tomen el tiempo de venir a estos lugares y visitar? Y evalúen al menos la posibilidad de hacer la limpieza correspondiente en mencionado lugar. Todo está lleno de desmontes. ¿Y quién fiscaliza? Todo esto es lo que estaría atravesando, pues, lo que sería a pocos metros de la Universidad San Luis Gonzaga. Vamos a seguir informando más adelante para las cámaras de Exitosa. Informa desde este punto Ludwin Romero.